¿Has escuchado del efecto Mandela? Yo creo que aunque sea una vez lo habrás escuchado, pero si no es así te daré una breve explicación de que trata esto, un efecto Mandela es un fenómeno natural que provoca que recuerdas algo que nunca pasó o que de plano nunca fue así, y aunque no lo creas la saga de Crash Bandicoot posee este fenómeno, así que me tomé el trabajo de recordar e investigar algunos de estos fenómenos y gracias a eso en este vídeo te diré, 5 curiosos casos de efecto Mandela en la saga de Crash Bandicoot. Número 5, este caso es uno de los más sonados todos en el War Room de Crash Bandicoot 3, pensábamos que este estaba sobre el espacio cosa que no fue así ya que el War Room se encuentra sobre el agua, y esto nos damos cuenta en el remake sin dudas este caso es muy curioso y uno de los que a mi en lo personal me pasó. Número 4, seguramente si has jugado CTR ya sabrás que el personaje Pentapenguin solo se puede desbloquear con una combinación de botones cosa que no es así, ya que el personaje Pentapenguin también se puede desbloquear venciendo los tiempos de Neops y de este caso de efecto Mandela es el más curioso, ya que mucha gente recuerda que solo se podía desbloquear con trucos cosa que recaco no es así. Número 3, seguramente este puesto todos hayamos caído ya que sabemos que Uka Uka y Aquaku son hermanos pero, sí. Concuerdan con mucha gente ellos recuerdan haber escuchado a Aquaku que ellos son hermanos gemelos, pero eso nunca pasó es decir ellos sí. Son hermanos, pero ellos nunca mencionan ser gemelos cosa que mucha gente dice, que recuerdan que ellos hayan dicho ser gemelos yo en lo personal, si caí en este efecto Mandela, pero díganme ustedes han caído en este efecto Mandela. Número 2, este caso seguro que muchos caímos sin decir que absolutamente todos hemos caído y es que en muchos casos, todos recordaban que las frutas Wumpas eran manzanas es decir que a pesar de que mucha gente escuchaba la palabra Wumpa recordaban, que estas frutas eran manzanas cosa que no fue así, ya que sabemos que estas frutas son Wumpa, yo si caí en este efecto Mandela y dime tú caíste, en este efecto Mandela? Número 1, este caso es probablemente en el que todos caímos y es que quien no cayó en el efecto Mandela de que recuerdes que Crash es un zorro y por más estúpido que suene este efecto Mandela se nos ha presentado a todos, y no me digan que nunca pensaron que Crash era un zorro ya que todos hemos caído en este efecto Mandela. Recalcaré esto nuevamente estos efectos son un fenómeno que a todos nos ha logrado ocurrir y si tú recuerdas algo más que nunca fue así no dudes en dejármelo en los comentarios ya que si este vídeo es apoyado, yo haré una segunda parte. No se olviden de dejar su like y comentar, yo soy Loquenman y nos vemos hasta la próxima o tal vez no.